Les voy a hablar básicamente de las cosas que yo he visto que hay nuevas en Android, son bastantes a mi parecer, la única persona yo creo que está conectada por aquí, que creo que es Carlos, es un ex compañero, igual quiero más que nada platicar mi experiencia porque recientemente yo siento que ha habido demasiados cambios y pues yo creo que todos los que están aquí que saben de Android se han dado cuenta que ha habido muchos releases, se han deprecado cosas, se han puesto obsoletas, han salido nuevas cosas, estás aprendiendo a utilizar algo y a los, no sé, minutos, horas, que aprendes tal vez a conocerlo, a implementarlo, te das cuenta que ya hay una nueva versión en camino y bueno, no sé si pueden ver mi pantalla, aquí está la presentación y pues vamos a iniciar, ¿no? ¿Quién soy yo? Bueno, ya hablaron de mí un poco, yo soy señor mobile developer en IPAM México, tengo ya algunos años ya de experiencia, yo empecé como decía Sinue con Eclipse, con el ADT me parece que se llamaba y no teníamos nada gráfico, era muy difícil el desarrollo en Android, pero era estable, el problema no es que los cambios existan, el problema es como nosotros como developers, cómo nos vamos a mantener con el conocimiento actual, con las buenas prácticas y que no utilicemos cosas que no son adecuadas. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a ver cambios que ha habido en el ecosistema de Android, vamos a hablar un poco de AndroidX, que también ya lo mencioné un poco alta, el Jetpack, vamos a hablar, no pude mostrar todo, la verdad es demasiada información, yo siento que es demasiada, sin embargo voy a hablar de algunas partes que yo considero que son muy importantes y que pues son del día a día, ¿no? Bueno, el desarrollo en Android nativo, como sabemos, ha sufrido así cambios, muchos cambios, muchos cambios y no es solamente como que yo sienta que me estoy quejando tanto, ¿no? Pero sí ha habido cambios grandes, cada uno de esos cambios y nuevos componentes trae sus propias guías, documentación, prácticas, ejemplos, code labs, muchísima documentación. Y a veces siento que ha sido difícil, al menos para mí, mantenerme actualizado en cuanto a el número total de cosas por las que hay que pasar para poder entender realmente el concepto. Porque a mí creo que a todos nos interesa realmente saber cómo funciona algo que estamos utilizando para utilizarlo de la mejor manera. ¿Ok? Y de hecho vamos a hablar de un caso en el que pues las mismas guías de Google no fueron muy buenas. Aquí, bueno, vamos a iniciar hablando de AndroidX. AndroidX son las bibliotecas de extensión. Yo sí tengo un problema con que digan librerías. Yo sé, si quieren, aquí afuera nos vemos y nos agarramos a golpes. Entonces, yo sí tengo un problema. No es librerías, se dice bibliotecas. Pero si lo quieren decir, está bien. Simplemente un gatito más se va a morir. ¿Qué pasa con las bibliotecas de soporte? Bueno, para aquellos que conocen Android, sabemos que teníamos una biblioteca de soporte. Y iba por versiones. Esas bibliotecas eran las que nos recomendaban utilizar cuando hacíamos desarrollo. Ya que dentro de esas bibliotecas se tenían actualizaciones, se tenían algunos de los, pues vamos a decir, avances. Y únicamente necesitábamos actualizar esa dependencia para poder tener esas nuevas funcionalidades. Aparte de que algunas de las funcionalidades que se tenían en esa biblioteca de soporte, tenían portabilidad hacia atrás. Es decir, con versiones anteriores. Pero ahora ya llegó AndroidX. ¿Ok? Y bueno, tiene que ocupar ese espacio ahora. ¿Por qué vamos a usarlas realmente? O sea, si ya tenemos las librerías o las bibliotecas de soporte, ¿por qué vamos a usar ahora AndroidX? Bueno, básicamente porque Google ya nos dijo, las otras ya se van a morir. Yo ya no las voy a dar mantenimiento. Van a estar ahí solitas. Si las sigues utilizando, Dios que te bendiga, yo ya no me meto. ¿Sale? Entonces, pues tenemos que utilizarlas sí o sí. Ellos lo que hicieron fue, de todas las, los nombres o los espacios de nombres que se utilizaban, crearon esta nueva con un mapeo. Y ese mapeo, pues hay, digamos, que bibliotecas de soporte que van a tener un equivalente en AndroidX. ¿Ok? Todo el desarrollo nuevo está siendo realizado aquí. Los componentes Jetpack también están siendo aquí. Tal vez esto no sea muy interesante, pero es un poco de la historia. Desde, me parece que en noviembre del 2018, que fueron anunciadas, hasta el día de hoy, digamos, en mes de abril, ha habido releases cada mes. Estos, si se fijan, son los releases solamente del mes de abril. Solo del mes de abril. Y vean todo lo que ha cambiado. ¿Ok? Y tal vez es debatible. Tal vez estas no son las versiones estables, son versiones beta. Pero eso nos da idea del desarrollo que se está haciendo. Si se quieren espantar, les voy a tratar de compartir estas presentaciones y vayan a la parte de notas. Y en la parte de notas yo puse ligas. Estas son básicamente todas las liberaciones que ha habido desde el inicio de AndroidX. Y si se fijan, no me da el scroll para poder mostrar todas. Y sigo haciendo scroll. Y ya llegamos hasta abajo. Aquí es noviembre del 2018. Vean todo lo que se ha liberado. Básicamente, a veces en un solo mes, como fue en el 2019, en enero, había múltiples liberaciones. Entonces, son demasiadas cosas. Son demasiadas, demasiadas cosas. ¿Ok? Todo esto lo van a encontrar en las notas de la presentación, que se las voy a compartir. Para que vean que no es simplemente una queja. Realmente es retador estar al día con Android. ¿Ok? ¿Cómo migramos si queremos utilizarlo? Bueno, si no lo has hecho, lo vas a tener que hacer. Por eso puse esta parte, que no es tal vez tan relevante, pero es importante que lo sepan. ¿Ok? Hay una guía de migración en la página de Android oficial. Básicamente son tres pasos. Necesitas tener Android Studio, una versión superior a la 3.2. Hay un menú donde le das refactor. Y tienes que decirle que migre a Android X. También te piden que actives en tus propiedades estas banderas. Y con eso únicamente ya vas a poder hacer la migración. Sin embargo, yo les sugiero que vean la guía. Van a tener errores. Muchas de las, vamos a decir, equivalencias o de las bibliotecas que existen. Si no estás actualizado en la última versión de la biblioteca de soporte, probablemente no logres resolver cuál es la biblioteca de Android X. Entonces, esperen errores. Pues no es algo de un clic. Sí lo he hecho yo algunas veces en algunos proyectos viejos y no ha sido tan complicado. Sin embargo, esperen problemas. De igual manera, si tienen una aplicación que esté todavía con las bibliotecas de soporte, yo les recomiendo que ya se cambien. O sea, y todo el desarrollo nuevo que utilicen, háganlo con Android X. Ya no utilicen las bibliotecas de soporte. ¿Va? Igual, si tienen aquí, este, dudas o algo, por favor, váyanmelas poniendo en el chat. Y aquí mi asistente Sinue nos va a decir. Este, porque voy a ir hablando de muchos temas, pero quiero que si hay algo importante, pues que sí lo, que sí lo mencionen, ¿va? Ok. Componentes de Jetpack. Esta parte es bien interesante. Jetpack es un conjunto de componentes que podemos utilizar separados o juntos. Y la idea detrás de todo esto es que sigamos como que guías o unos, una aplicación de calidad con estos componentes y que tengamos también esas buenas prácticas. ¿Ok? No son solo los componentes, también son guías. ¿Ok? Aquí igual déjenme les muestro rápidamente la página. A ver si la podemos ver. Para que vean cuántos componentes tendríamos que aprender. Como podemos ver aquí, que igual se los voy a platicar, son bastantes. Igual les dejé una liga en las presentaciones. Con todos estos videos, son bastantes. Fácil, fácil. Se llevan, no sé, dos días completos viendo videos. Y son videos de 15 minutos, no son videos largos. Bueno, Jetpack es todo este conjunto de componentes, herramientas, guías, para generar una aplicación Android de calidad. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios? Tenemos un desarrollo acelerado. Vamos a eliminar un poco el código repetitivo. Vamos a tener más robustez y calidad en nuestra aplicación. ¿Ok? Se dividen básicamente en cuatro. Todo esto lo pueden encontrar en la guía. Sin embargo, ¿cuáles son los que yo considero más importantes y que cualquier aplicación por lo menos tiene que utilizar? Son los de arquitectura. Y van a ver que muchos utilizan los de UI. ¿Ok? Pero, idealmente, deberíamos conocer todos. Yo no les puedo decir que conozcan todos porque yo mismo siento que no lo hago. Pero deberíamos. El ideal es que lo supiéramos. ¿Ok? Y aquí vamos a ver, bueno, este es como el mapa. Déjenme ocultar aquí un poquito esto. El mapa es básicamente como, pues, todos los elementos que hay. Y, de hecho, me faltaron. No cabían. Aquí, si ustedes se fijan, tenemos desde el data binding, los ciclos de vida, navegación, paginación, room, que es un ORM que vamos a hablar un poco. Los ViewModels, que también voy a hablar un poco de ViewModel. La nueva, digamos que versión para manejo de cámara, notificación. La parte que comentó Baltad sobre pruebas, aquí está Android Wear, perdón, Card. También hay Android TV. Hay un sinnúmero de componentes. Y cada uno de ellos implica una guía de por lo menos una hora o dos que te tienes que aventar leyendo. Y que, aparte, pues, lleva sus propios retos. Cada una de ellas. Como vimos ahorita, solamente hablando de test, pues, tiene sus retos. Y, no sé, aquí hay nuevas versiones saliendo. Nuevas versiones que siento que vale la pena debatir si es aconsejable migrar desde ahorita o no. ¿Por qué? Por ejemplo, el caso de Kotlin es un nuevo lenguaje. ¿Cuáles son sus desventajas? ¿Cuáles son sus ventajas? Y también aquí ha habido cuestiones donde no nos han dado la opción de decir, yo no quiero migrar. Pero, ¿por qué nos dan esa opción o por qué no? Hay que debatir estas situaciones y, sobre todo, que creemos aplicaciones de calidad para los usuarios. No es que yo no quiera aprender. Si esto es mejor, hay que aprenderlo. Sin embargo, ¿a qué horas voy a tener tiempo de hacer todo este aprendizaje? Si tengo una persona exigiéndome que entregue una aplicación. ¿Ok? Ese es el reto que tenemos como desarrolladores de Android. Dejen aquí, les abro rapidísimo. En esta presentación van a encontrar este link que trae toda la serie de videos que hablan sobre Jetpack. De hecho, son, recuerdo que eran bastantes, 22. Y son videos cortos, pero yo realmente creo que lo mejor es que vean el video, vean la guía, a un ejemplo. Y después decidan si vale la pena utilizarlo o no. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de algunos de los componentes. No voy a mencionar todos, solamente de algunos de los que yo considero que son bueno conocer. En este caso vamos a hablar, por ejemplo, de la IDATA. No sé si, aquí siguiendo la plática de Balta sobre las aplicaciones en Android reactivas. Básicamente lo que nosotros podemos tener es una aplicación o una ventana, una vista, algo con la que interactúa el usuario. Esa interacción debe llegar o transformarse de alguna manera a alguna instrucción. Esa instrucción va a realizarse o va a hacer un cambio en el estado que tenemos. Y ese estado va a disparar un cambio en nuestra pantalla. Básicamente, eso es una aplicación reactiva. Cosas más, cosas menos. Si ven que me falta algo, por favor, menciónenlo. Un live ID, básicamente, lo que nos ayuda es para mantener esos datos en un lugar. Y que cuando cambia, se lance una notificación. Básicamente. Por eso decimos que es un observable. Lo que tiene padre el live data es que es un contenedor de datos que sabe del ciclo de vida. ¿Ok? El ciclo de vida en Android es algo con lo que tenemos que pelear. ¿Ok? No es con lo que... No es algo fácil y sencillo de entender. Tiene muchos corner cases. O sea, muchos escenarios que son difíciles de que ocurran. Y cuando ocurren, no encuentras muy fácil la salida, la documentación. O no sabes tal vez hacia dónde podrías encontrar un caso similar. Entonces, el que este componente se encargue de eso es súper bien. ¿Por qué? Porque nos va a quitar tal vez un poco de nuestras manos hacer un manejo responsable del ciclo de vida. Que muchas veces, si no lo hacemos bien, pues vamos a tener aplicaciones que tengan memory leaks, que tengan problemas, que crashen y demás. ¿Ok? Igual, estos temas únicamente tiene una guía en la página de Android Developers. Que yo les aconsejo que revisen. Es bastante grande. Aquí se los voy a ir poniendo. Si se fijan, cada uno de los componentes aquí tiene sus guías. En este caso yo estoy hablando de LiveData. Y aquí sí pueden ver, no es tan trivial. Aquí en el lado derecho pueden ver todos los elementos que tenemos que hacer. Que solamente es lectura. Y de ahí nos vamos a los CodeLabs. Que ya te requieren un tiempo. Entonces, si quieren entender bien qué es un LiveData, tienen que dedicarle tiempo y esfuerzo. Si quieren usarlos sin saber, corremos riesgo de no hacer el uso correcto. Entonces, ese es el trade-off. Que ustedes tienen que evaluar. Si en el mundo ideal es, ustedes tienen que saber esto para poder usarlo. Pero sí les puedo también decir que es muy retador. Requiere mucho tiempo. Pero sin embargo, estos componentes funcionan. Cuando ya los usan, te hace el desarrollo muy divertido. No todo es malo. Entonces, vamos al siguiente. De LiveData no tengo un ejemplo. Porque lo vamos a ver aquí con el ViewModel. Pero de la mayoría de componentes de los que voy a hablar, les traté de poner un ejemplo. Algunos de ellos creo que no. Pero bueno. Un ViewModel. Yo vengo del mundo de Silverlight. Esa es cosa vieja. De .net. Y si alguien tal vez llegó a ocupar este examen. Que eran XML. Ahí nació el MVVM. Era un patrón. ModelView y ViewModel. ¿Qué es? Bueno. Para aquellos que les interese y quieran aprender. Aquí les dejo una liga. A ver si se acomoda. Todo esto está en la presentación que les voy a compartir. Y si se fijan, aquí están hablando desde el punto de vista de Silverlight. Y Windows Presentation Foundation. Este es un patrón viejo. Y es un patrón que tiene un objetivo. ¿Ok? El objetivo que tenemos nosotros es. Tenemos nuestro modelo. Tenemos datos. Queremos que esos datos se mantengan limpios. ¿Ok? Es decir, que la lógica la cual afecta esos datos y probablemente cambie, porque es nuestra lógica de negocio, se encuentra en otro lugar. ¿Ok? Entonces, vamos a tener ese modelo. Vamos a tratar de que ese modelo sea limpio. Es decir, que solo mantenga datos. Por ejemplo, una fecha. A lo mejor la podemos almacenar como simplemente un número. Un número así grande, un long. Y la lógica para hacer la representación de esa fecha, con mes, día, año o minutos desde la última publicación. No lo sé. Eso se tendría que hacer en un lugar separado. ¿Por qué hacemos eso? Para que nuestra aplicación sea, digamos, el que nosotros o que todas las arquitecturas buscan es separar esos asuntos o separar responsabilidades. Yo le digo, para que de alguna manera nosotros sepamos ubicar partes específicas de la aplicación, cambiarlas. Y que eso sea reutilizado a través de muchos elementos y logremos que sea una aplicación fácil de mantener. El objetivo de la orientación a objetos realmente es reutilizar código. Si alguna vez se han preguntado por qué hacemos orientación a objetos y por qué no seguimos siendo estructural. Es por eso. Es porque queremos reutilizar código. ¿Y por qué no utilizamos X cosa? Bueno, yo los invito aquí más que nada a que nosotros como developers cuestionemos por qué usamos esta cosa y no la otra. No era todo mal cuando estaba la programación funcional. Y tampoco era todo perfecto cuando estábamos ocupando programación funcional. Hay que tener esa introspección y saber entender por qué estamos utilizando una cosa sobre otra. Pero bueno, platicábamos de MVVM, tenemos nuestro modelo, tenemos separado una lógica. Aquí en MVVM, los actores principales van a ser nuestro modelo y la vista. La vista, a diferencia de otros patrones, sí es activa. Es decir, va a tener eventos del usuario, va a tener a lo mejor data bindings, los cuales van a estar pasando información hacia algún elemento. Entonces, la vista sí conoce de su VueModel, conoce con quién se comunica. A diferencia tal vez de otros patrones donde la vista es tonta y solamente va a reaccionar a un cambio. Pero la vista no mantiene su estado, su estado va a estar representado en lo que es el VueModel. El VueModel aquí se convierte en una figura muy importante, que vendría a ser nuestro controller, si lo quieren ver así. Este VueModel va a tener, entre otras cosas, la responsabilidad de actualizar, formatear, realizar todas las operaciones para que se presente correctamente algún dato al usuario, pero también recibe y transforma los eventos del usuario en instrucciones a lo mejor para modificar el modelo. Ahora, no es que solamente utilicemos MVVM. En todas las aplicaciones que yo he colaborado y que he tenido la oportunidad de trabajar, que me han dejado ahí como de disquehacerle al cuento, ocupamos arquitecturas clean y al final tenemos MVVM, o sea, tenemos VueModels. Yo les sugiero que aprendan a utilizar MVVM porque es algo que nos está brindando Android y es algo que va en conjunto con la parte de las datas, ¿ok? ¿Qué es lo que hace el VueModel? Básicamente va a ser un componente que almacena esos datos. No sé si quedó clara esa parte de la explicación. Pero el VueModel es la parte, digamos, como que central. Y ese va a ser un almacenador de información, de información relacionada con nuestra interfaz y la cual no se va a destruir, que se va a persistir cuando haya cambios de configuración. No es solo cuando rote la pantalla que hay un cambio de configuración. Si ustedes han hecho aplicaciones que se pueden hacer, digamos, como de pantalla dividida, creo que sí se define, cada vez que ustedes hacen un resize de la pantalla dividida, llega un cambio de configuración. Cada vez, por ejemplo, que se cambie el idioma de su teléfono, llega un cambio de configuración. Cada vez que rota la pantalla también. Hay muchos tipos de cambios de configuración. Y aquí lo bonito es que el VueModel va a persistir a esos cambios. Entonces, toda la información que sea valiosa, que ya nos costó a lo mejor hacer una petición a un servidor y traérnosla, la podemos almacenar en un VueModel. Y no la vamos a perder cuando existe un cambio de configuración. Los cambios de configuración son parte del ciclo de vida de Android. Es algo con lo que tenemos que lidiar. No tenemos el control sobre eso. En cualquier momento puede entrar una llamada y el sistema quita nuestra aplicación de, digamos, que del primer plano para que el usuario pueda tomar esa llamada. Tenemos que estar preparados ese tipo de cambios. ¿Ok? Un VueModel tiene que usarse en conjunto con una cosita viejita que teníamos en Android que se llama Save Instant State. Save Instant State te sirve para almacenar la información de las vistas. Por ejemplo, si tú tienes un texto en una caja, ah, pues esa la guardas en el Save Instant State. No es necesario que la metas en tu VueModel. Pero, por ejemplo, si tienes un Recycle Vue con 100 usuarios y ya te costó hacer una llamada para traerte a estos 100 usuarios, eso sí tendría que vivir en un VueModel. Es información pesada. ¿Ok? Y ahí es donde entra la cuestión, ¿qué información sí meto en el VueModel y qué no? ¿Ok? Igual eso, pues está la guía, por favor, chequenla. Pero usualmente vamos a utilizar LiveDatas. Por ejemplo, no sé si se alcanza a ver bien esta parte en la presentación. Aquí tenemos un ejemplo de cómo implementar un VueModel. Es solo un ejemplo. Puede haber más maneras. Pero aquí lo que nosotros estamos conteniendo en este VueModel es una lista de usuarios. ¿Ok? Esa lista de usuarios va a ser un MutableLiveData. Ese MutableLiveData es un tipo que puede almacenar o puede recibir por parámetro qué cosa almacena. En este caso va a ser una lista de usuarios. Este es código de Kotlin. Y esa lista de usuarios se va a crear utilizando un nuevo feature o característica de Kotlin que se llama ByLazy. ByLazy es una inicialización perezosa. Cuando se llame o se solicite la información de esta variable, se va a ejecutar esta sentencia. Y en las llamadas posteriores nos va a dar el valor almacenado. Ya no lo vuelve a ejecutar. Y aquí podemos ver que exponemos esa propiedad, pero mediante un LiveData. No la estamos exponiendo como MutableLiveData. Y esto lo que hace es más que nada proteger de que si tú recibes un MutableLiveData lo puedes cambiar. Y la idea es que quien sea que escuche, no sabemos qué vista es, pero quien sea que escuche no tenga la capacidad de modificar esos datos. Ahora, usualmente un ViewModel va a vivir junto con una vista, por ejemplo, lista de usuarios y va a haber un ViewModel de lista de usuarios. Pero una capacidad que creo que es importante señalar es que los ViewModels pueden interactuar como un agregado. Es decir, puede haber varios ViewModels para una sola vista. Y los ViewModels también pueden ser utilizados para compartir información en entrevistas. ¿Ok? Y bueno, vamos con lo que sigue. ¿Qué hice, qué hice, qué hice? Es la misma, ¿verdad? Sí, pero un segundo nada más. Comentarios rápidos que decía Carlos. Es curioso lo de los Codelabs porque curiosamente a veces están incompletos o viejos o no incluyen toda la información que se supone deberían incluir para los ejemplos. Y otro comentario que dice es que según Google, a veces no es necesario separar las cosas. Podrías meter todo en el ViewModel. Según Google. Comentario de Carlos. Sí. Sobre el tema de los Codelabs y que no está actualizado, ahorita vamos a hablar. De hecho, tengo un caso específico para eso. En cuanto a que si podrías meter todo en el ViewModel, yo te diría es cuestión más de gustos. Pero al menos a mi forma de ver, yo he visto, por ejemplo, MBI también. Y siento que no todo debe ir en el ViewModel. Hay cuestiones que hay que delegar. Hay cuestiones que sí, o sea, sí conviene que las haga tu ViewModel. Pero hay otras que yo siento. Por ejemplo, la navegación es un tema muy controversial. La navegación debería vivir en un ViewModel. Ahí hay un tema también. O sea, estás navegando entre tu aplicación, estás cambiando el estado. Pero eso al final de cuentas es algo que es un tema de la vista. Entonces, hay que saber separar y de ahí tú vas a... Si tú separas bien o tú tienes... Recuerda que estas reglas tú las pones. Google te da las guías. Pero si tú sabes, por ejemplo, tengo que almacenar solamente el nombre de usuario, tal vez ese valor no es tan necesario porque lo puedo volver a escribir y lo podemos almacenar en SaveInstantState. Pero si después de eso, a lo mejor tengo que hacer una operación con ese nombre de usuario, que es importante, que va a ser un procesamiento pesado, a lo mejor eso sí tendría yo que almacenarlo. Yo lo único que... O la forma en que yo me guío es... Si obtener ese dato me requiere más esfuerzo que una o dos sentencias de sumas o restas, entonces sí prefiero almacenarlo en un ViewModel. Pero yo me guío más por el... ¿Por qué tan complejo es obtener ese valor? Ese es como yo me guío. Y si les sirve de guía, bueno, igual también lo pueden seguir ustedes. Entonces, bueno, continúo. Esta parte es cómo podemos nosotros, desde una Activity, este ViewModel que les mostré en un inicio, podemos escucharlo. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en el método OnCreate de la Activity están obteniendo una referencia al ViewModel. Aquí en específico hay un caso sobre lo que mencionabas, Carlos. El ViewModel, antes utilizábamos una clase que se llamaba ViewModelProvider y le poníamos el método Off y ya. Esa clase ya fue, digamos, deprecada. Y ahora lo que te sugieren es utilizar otras formas, como en este caso es ByViewModels. Esa es una función que está en KotlinX y no hubo mucho tiempo realmente que pasara entre ViewModelProviders y esta nueva forma. Entonces, es así de rápido que Google dice, ¿saben qué? Ya no me gustó esta manera, vamos a hacerlo de otra forma. Pero si tú buscas en las guías, todavía en algunas guías puedes ver, y de hecho en el video que habla de los ViewModels vas a ver que utilizan ViewModelProviders, ¿ok? Yo les dejé aquí, en esta presentación, específicamente en este slide, dos ligas. Una de ellas, es importante que la revisen, que son los siete pecados capitales, de hecho son diez. Revísenlos. De hecho hay uno específicamente que habla sobre los ViewModels, cosas que hacemos o que... A menos yo cuando lo vi dije, ¡Chin! Yo hacía eso. Entonces aquí vienen qué cosas no hay que hacer y por qué. Algunos no te dicen cómo solucionarlo, pero ahí... Por lo menos tenemos que saber que esto no se tiene que hacer. Veanlas. Y sobre todo la parte de ViewModels. Y también aquí está el video de los ViewModels, que de hecho... No sé si lo pueda poner. No sé si lo puse ya en el lugar. ¿Sí? Entonces, esta plática que fue en el Google I.O. del 2018, explica mucho sobre... Sobre... Lo voy a bajar un poquito. Sobre el ciclo de vida de un ViewModel que no es el mismo que el del Activity. Tiene su propio ciclo de vida, simplemente que escucha pues algún otro ciclo de vida. Y aquí viene un ejemplo donde él menciona que estamos utilizando lo que se llama la referencia de This, utilizando un fragmento como un Lifecycle Owner. Y de hecho, eso está mal. Aquí lo explica. Ahí están las presentaciones. No los voy a aburrir. Veanlo. Veanlo. Les aconsejo que no utilicen esta referencia si están en un fragmento. Esto es un Activity. Aquí se vale. Pero es difícil darse cuenta. Entonces, si tú ves esto en la documentación oficial... Este lo saqué de la documentación oficial. Así, tal cual. Copié y pegué. Y pone This. Y si estás en un fragmento, no es This. Entonces, es difícil notar esas partes. ¿Ok? Otra parte padre que yo siento que es importante y que van a ver mucho en las aplicaciones es la parte de navegación. La navegación básicamente es que tú te puedas mover entre los diferentes pedacitos de información que tiene tu aplicación. Y AndroidX nos ofrece tres... Bueno, es un componente que le llaman Navigation Library. Pero esa se compone de tres partes. Tenemos un gráfico de navegación, un host de la navegación y un nav controller que es realmente el que ejecuta ese movimiento en la navegación. Así más o menos se ve un gráfico. Está súper chiquito, no vamos a entrar en detalles. Básicamente, cada una de estas pantallas es un destination y cada línea o flecha que las une es una acción. Básicamente. Eso se va a traducir en un XML que va a tener o que va a tener la etiqueta de Navigation. Aquí no sé si se alcanza a ver. Y va a tener un ID. Nosotros vamos a tener que declarar en algún lugar un fragmento de este tipo, Navhost Fragment, el cual apunte a ese Navigation Graph. y este es el enlace entre esa forma visual o esa representación a tener, digamos, disponible realmente navegar. ¿Ok? Una vez que tengamos eso y ahora sí que se haga la conexión, nosotros vamos a poder utilizar este método que se llama FindNavController. NavController va a recibir un parámetro que es una acción. Si ustedes activan, me parece que hay una opción que se llama SaveArcs, tú puedes declarar dentro de tu gráfico de navegación los parámetros para a lo mejor una vista y puedes, te va a crear unas clases así mágicamente Android Studio con los nombres de esas acciones y con los tipos adecuados, lo cual te evita pues tener que hacerlo tú a manita, eso está chido, pero si te va, por ejemplo, si tú defines un elemento como requerido, o sea, que no sea nul, tienes que ponerlo sí o sí, si no, no puedes navegar. Eso está chido también, pero tenemos que tener cuidado de que cuando definas un grafo de navegación lo hagas de la forma tal vez más flexible y bueno, ya tú únicamente pasas esa acción y ya vas a navegar, eso es todo. Son tres pasos, no es tan complicado, pero sí tenemos que chutarnos una guía que son fácil, no sé, una hora. ¿Dudas hasta aquí o algo que me quieran decir por mientras? Yo no entendí del todo la parte, Carlos nos comentó que la diferencia es que ViewModel no tiene un límite de tamaño de información a guardar, o sea, ViewModel como tal no tiene... Ok, sí, sí, creo que entiendo más o menos la duda. En el SaveInstantState, creo que va por ahí la pregunta, SaveInstantState solamente se utiliza para almacenar, digamos, valores primitivos, por si quieren verlo en el lado de Java, o sea, objetos sencillos, cadenas, números, y ya. Si quieres almacenar, por ejemplo, una lista de objetos custom que tú creaste o algún parseo que hiciste de un JSON o algo grande, entonces sí, un ViewModel no tiene tal vez esa restricción de que un, por ejemplo, un bundle se iba a tener, ¿no? o un, o en el SaveInstantState, pero, la limitante aquí, acuérdense, es la memoria del dispositivo. No tenemos dispositivos gigantescos, no tenemos tal vez, este, acuérdense que, que Android, este, te crea un procesito, y ese procesito también tiene ciertas restricciones. No solo es que no te tardes mucho en renderizar, también checa otras cosas, y si tú consumes mucha memoria, el usuario también te puede penalizar, digamos, y tu aplicación no va, no va a correr, entonces, sí, o sea, hay restricciones más allá, tal vez, digo, menos restricciones en un ViewModel que tal vez en el SaveInstantState. No sé si esa era la pregunta. Me imagino que sí, fue el contexto que agarré. Lo otro que menciona es algo sobre la versión en plural, dicen que es esa, pero, ¿dónde hace el link del ViewLifeCycleOwner? Eso sí no lo entiendo del todo. Ok, aquí sería cuestión, no sé, más como de que lo checáramos después, pero en el video que les puse del Google I.O., ahí se especifica la razón de por qué hay que usar el ViewLifeCycleOwner, o sea, en lugar de la referencia del fragmento. Veanlo así. Sí, si quieren... La expresión acaba de comentar, ViewModelProviders es la versión deprecated, descontinuada. Sí. ViewModelProviders es la que no. Ok, sí, exactamente. Sí, y de hecho, bueno, agregando yo ahí un comentario, está raro, esa transición fue muy rara, ¿no? De cuando tenías el ProviderFactory y ahora tienes, tenías ViewModelProviders en plural, ahora es ViewModelProviders y es parte como de lo que dices, de que es una historia de horror en la que no se nos... No hay una claridad en sí hacia dónde debe de ir cada paso, ¿no? ¿Cuándo, cómo, por qué o para qué? Sí. Y como dices, como dices, no es un un yo quiero agarrar o no esto, o sea, sino que es un ahora se hace así y y es tu bronca. Sí. Sí, no nos dan opción. Bueno, creo que no hay más comentarios hasta ahora. Va, entonces, otra cosa que es importante es el trabajo que hacemos en segundo plano. De hecho, hubo una parte donde Google mencionó que iban a hacer como una unificación de todas estas formas de hacer trabajo en segundo plano. Ellos crearon como que una guía donde te preguntan, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ejecutar un trabajo exactamente en el momento? Ah, ok, el Alarm Manager es el que necesitas o es algo que tal vez se puede esperar. Ah, ocupas el Worker Manager y necesitas, no sé, X, Y, Z, y viene una serie de preguntas grandes. Ahí te van ellos como que orientando qué cosas utilizar. Entre esas cosas pues vienen algunas como formas que ya conocíamos y algunas nuevas. No sé si alguien ha utilizado el Firebase Job Dispatcher o, bueno, yo es el único que llegué a utilizar, pero de ahí ya me moví ahorita a usar Corrutinas, ¿no? Y otro tipo de cosas, ¿no? Este, entonces es un salto grande. Digo, este tipo de trabajos antes también lo podrías haber hecho con un servicio. Vienen ahí un montón de guías que yo les recomiendo que vean, pero siempre, siempre hay que recordar. Nosotros por ejecutar algo vamos a consumir recursos y vamos a tener un, sobre todo aquí el enemigo es la batería. No te puedes quedar ahí corriendo porque eso es lo principal que al usuario no le gusta. Va a decir que tu aplicación consume mucha memoria y te va a quitar. Así de fácil. Google trató de unificar, les digo, una solución. Va a tener incorporada funcionalidad de estos dos, de Firebase Job Dispatcher y este que, yo la verdad nunca lo ocupé, GCM Network Manager. Pero bueno, tiene unificado esos dos. ¿Y qué es lo que hace? Básicamente, este, nos define como que unas reglas para que se ejecute una tarea. Esa tarea se va a conocer como deferable. Un, un deferable es algo que tú requieres, pero que no requieres ejecutar inmediatamente. Pero que sí requieres que se ejecute de manera confiable. ¿Ok? Básicamente, esa es la explicación. Y, aquí tú puedes definir reglas a lo mejor de que, pues, cuando el dispositivo esté conectado a Wi-Fi o cuando el dispositivo esté conectado a la corriente. Ese tipo de cosas es cuando tu, tu proceso o tu tarea se va a ejecutar. aquí básicamente necesitamos utilizar o crear un worker. La parte importante es el método de do work. Do work nos regresa un resultado. ¿Va? Resultado tiene pues un suces, que es una función que tenemos ahí para indicar que fue exitoso o un fail, donde podemos pasar una causa de por qué falló. Usualmente es una excepción o algún tipo de problema. ¿Ok? Una vez que ustedes crean ese, ese worker, van a crear una regla. Por ejemplo, aquí este, esta tarea se va a ejecutar una vez, por eso es one time. Hay muchas, hay muchas reglas, este, obviamente ese es el problema. Tienes que chutarte una guía y aventarte a leer todas estas. En teoría, esta es la forma ahora como debemos hacerlo. Entonces, entonces, si vale la pena que investiguen porque es la solución unificada y ya que ustedes crearon, bueno, iban a pasar como, como parámetro el worker que ustedes definieron y de ahí vamos a entregar esa, esa tarea ya con sus reglas al work manager. Él se va a encargar de que cuando se cumplan esas reglas se lance esa tarea y nos quitamos de broncas. Ya. Eso está cool, pero, tenemos que aprendernos a identificar todas estas reglas y ver esos corner cases. No sé aquí, Valtac, tal vez nos pueda explicar cómo se podría probar esta parte. Yo no he tenido chance de hacer pruebas sobre un worker. Supongo que debe haber alguna biblioteca por ahí. Ajá, Google mismo liberó, había liberado junto con el work manager, liberó también las partes de testing, según yo. Ah, vale. Según yo, también tienen, así como tienes, puedes poner el implementation de work manager, hay un test work manager o work manager test. No me creas del 100% porque, de nuevo, entramos en la misma. Yo tampoco lo he usado, solo viene un blog, qué bonito, sigamos con la vida. Sí, sí. Pregunta Carlos, ¿cómo deja este work manager parado al job scheduler? ¿Dónde quedó el job scheduler? Ah, bueno, te recomiendo ahí que este, revises o sea, todas las clases que existían antes siguen, hay momentos donde es válido utilizarlas, pero esta es una solución tal vez más friendly con el manejo de recursos en cuanto a la batería, en cuanto a la memoria y demás. En la guía todavía hay lugares donde ellos te recomiendan utilizar algunos pues servicios o en algunos otros alarm manager. No recuerdo haber visto algo específico de job scheduler pero debe estar ahí y lo que probablemente pase es que adiós job scheduler y work manager es tu turno, ¿no? O sea, él va a hacer si quieres rápido nada más yo soy metiche lo siento lamento eso según yo hay un hay un como una guía de qué deberías de utilizar bajo qué circunstancias y job scheduler es como o sea, work manager a diferencia de job scheduler y job scheduler hasta donde yo lo entiendo me declaro ignorante del tema al 100% pero hasta donde yo lo entiendo el job scheduler es mientras la aplicación esté activa work manager es para poner como un cron job por así plantearlo para tener algo que esté ejecutándose incluso cuando tu aplicación no esté del todo viva por no del todo viva me refiero no activa al frente y ya existen otros conceptos como por ejemplo las corrutinas o a lo mejor quieres utilizar un thread puro o algo para cuando es así al momento pero necesitas asincronía si hay documentación al respecto que según yo o sea, job scheduler sigue siendo todavía algo activo pero tienes razones para cuándo usar qué de hecho aquí les habría ahorita súper rápido gracias Sino por interrumpirnos es súper súper apreciable aquí básicamente está la guía que les decía de preguntas y aquí dependiendo qué cosas sí apliquen para tu caso de uso pues vas a poder utilizar una u otra clase entonces como decía Sino si tu aplicación va a estar activa pero necesitas ejecutar algo en segundo plano pues tal vez el job scheduler pero te soy honesto yo he trabajado muy poco con con el work manager pero es es interesante que lo que lo conozcamos porque se supone que esa es la nueva forma de hacerlo sí yo tampoco he tenido oportunidad de realmente hacer algo grande con el work manager o con hacer algo con el work manager como tal sí igual este voy a tratar no tengo no me dio tiempo de hacer así como una una presentación pero voy a tratar de crear ejemplos de todo lo que le estoy platicando y ahí pues podría yo compartírselos en github y ya que lo que lo chequen sale bueno estábamos en la parte de bases de datos vamos a movernos a base de datos que ha habido de cambios en base de datos en en android pues room room es el orm ahora que vamos a utilizar todavía hay por ejemplo hay otros manejadores de base de datos que que no utilizan en ese cool light o que no son relacionales al parecer este pero que tal vez en el fondo utilizan ese cool light y que tienen otros features como el que son en tiempo en real time entonces este en esa parte todavía hay casos en donde room no es ideal ok si tú necesitas que se sincronice exactamente tu tu backend con lo que tienes en la aplicación pues tal vez no es room lo que necesites room solamente es para almacenar datos pero de manera local aquí está ok lo que si está padre de room es que te lo facilita mucho tú solamente vas a definir aquí hay un ejemplo este esto lo tomé de la de la documentación pero ahorita les voy a contar algo algo que a mí en lo personal se me hizo complicado ustedes tienen que definir primero un entity ok el entity al final de cuentas representa una tabla de SQLite con sus anotaciones si no quieres que se llame como tú le pusiste aquí en el campo declaras esta anotación de column info y le puedes column info y le puedes dar así ya más específicamente como quieres que se llame si no él toma el nombre del campo ok en este caso algo que a mí sí me gusta es perdón si tú defines este elemento como nullable pues lo va a poner como que aceptan nulos pero si no lo pones así no te va a permitir aceptar nulos eso está muy muy padre ok después tenemos que definir un DAO un DAO básicamente es como manejamos esa entidad así sencillo en este caso no sé si alguien aquí haya trabajado con DAOs antes es un data access object es básicamente como yo puedo manipular datos ok y aquí por ejemplo tenemos como obtener todos los usuarios como cargar usuarios por un ID como encontrar un usuario por nombre insertar todos o borrar ok una cosita que a mí me gusta de de Kotlin es que tú puedes definir como en pocas líneas sin tanto boilerplate sin tanto código este que quieres ¿no? bueno ya que tenemos esa interfaz y que tenemos esa entidad lo que vamos a hacer va a ser declarar una base de datos una base de datos es ahora sí el puntero hacia una base de SQLite la cual siempre tiene que heredar de Room Database vamos a definir cuáles son las entidades y cuál es el DAO hay otras estrategias que podemos poner para la migración y demás pero este es el ejemplo así sencillo y para obtener la referencia a a esa base de datos vamos a tener este ejemplo donde pasamos nuestra application context y pasamos la clase ¿no? el nombre de la base de datos y ya así con eso vamos a tener acceso a nuestro DAO y mediante ese DAO podemos ya insertar usuarios hacer pues lo que tenemos definido nuestro DAO ¿ok? este es el ejemplo sencillo hay un code lab para él son de hecho aquí en las presentaciones tengo los videos y demás pero hay una parte que a mí en lo personal me costó mucho trabajo que son las relaciones hay otro tipo de anotaciones que utilizas en Room que son las relaciones entre entre tablas esas relaciones pues también o sea termina siendo una base de datos relacional entonces tienes que seguir las bases las reglas de una base de datos pues relacional una cosa que se me olvidó decir cuando ustedes están declarando por ejemplo aquí un query aunque esto es una cadena si tú te equivocas al escribir el nombre si tiene un chequeo y te va a marcar aquí un error de que oye te equivocaste no se llama user a lo mejor se llama users entonces esta parte está muy padre o sea te evita a ti como developer problemas ¿ok? ¿dudas hasta ahí con Room? algo algo muy cool como comentario nada más porque me gusta que la gente escuche mi voz es muy cool la parte de Room porque es en tiempo de compilación ¿no? eso es muy interesante es en tiempo de compilación la resolución de esto entonces hace validaciones en tiempo de compilación eso ciertamente alenta un poco el proceso de compilar la aplicación porque el proceso de chequeo de anotaciones en tiempo de compilación es lento Dagger nos ha demostrado eso pero es algo muy cool ¿no? es algo muy padre el hecho de que no tienes que estar jugándole a a mí me tocó hace muchos años estar descargando este estar descargando el archivo ¿no? el archivo SQLite y desde la terminal estar ahí picándole a ver a ver qué tenía y a ver si tenía y hacer tus corridas de queries manuales y todo o el tener tú que cargar el archivo manualmente y estar metiéndolo y quitándolo y etcétera era bastante fastidioso o bastante molesto sí sí de hecho yo estuve participando en un empleo vamos a decir en no les voy a decir en qué empresa pero era una de esas que de hecho la que hacía esta la que fabricaba y era bien común bien común que hubiera problemas con la aplicación y teníamos una herramienta para extraer la base de datos de SQLite y meternos a ver qué había mal en esa base de datos y la verdad sí no está padre entonces ahorrense problemas si pueden utilicen cosas que la verdad sí están chidas sí están chidas requieren tiempo pero están chidas ok bueno mhm 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 bueno si quieren igual yo lo repito lo que comentaba Baltazar es que él tuvo problemas utilizando room debido a las relaciones ok ok sí repito otra vez yo tuve problemas en cuanto a la parte de relaciones es decir tengo por ejemplo mi objeto persona que tiene una lista de mascotas por así por así decirlo y tuve muchas problemas en cuanto a las relaciones no había una manera como sólida en la cual podía manejarlos y pues terminé votando la idea de room y pues me fui otra vez por rem porque pues siento que tiene es más tiene una estructura más sólida en cuanto a cómo poder realizar consultas y relaciones no sé si actualmente es más sencillo poder manejar esa parte o no ha cambiado de nada no la verdad este acuérdate que esto es un ORM un ORM está tratando de traducir el mundo de las relaciones matemáticas que esto es álgebra relacional a objetos y sí o sea todavía sigue digamos no siendo tan sencillo la parte de las relaciones pero yo siento que hay mejor documentación ahorita lo que yo al menos estoy tratando de hacer es yo estoy siguiendo un podcast y de hecho al final les voy a platicar todo eso pero estoy tratando de hacer un compilado de toda esta información que que en algún momento yo tuve que resolver ponerla en algún sitio repositorio o algo y compartir eso siento que el problema más bien es que no hay buena documentación acerca de cómo hacer las relaciones en RUM eso siento yo que es el problema pero sí todavía sigue siendo el tema más complicado en RUM es las relaciones ok dudas algo más si quieren continuamos dale Roque seguimos ay perdón bueno este tema del external storage está sencillo básicamente desde hace mucho tiempo hemos podido acceder al external storage con relativa facilidad y un día llega a Google y dice ¿saben qué? ya no así fácil sencillo plano y ya no hay más entonces si tú utilizabas el external storage tienes que cambiar tu aplicación no hay de otra ¿para qué? para que pueda ser compatible con las versiones 29 en adelante y todavía hay una como forma de seguir utilizándolo pero ya o sea aquí aquí es como el caso que quería platicar con Carlos que le dije que le tenía un caso específico aquí Google no te dio opción simplemente es ya no queremos que uses external storage y ¿cómo hacemos eso? pues te lo bloqueamos y ya tienes que ver otra manera hay otras formas de acceder pero no están no es algo que simplemente cambies tal vez el nombre de una clase y ya si requiere hacer unos cambios en tu aplicación entonces pues sí quería comentarlo simplemente por un poco de odio que a mí también me tocó cambiar el acceso a la memoria en alguna aplicación y pues ni modo se tiene que hacer bueno hasta ahí vamos a hablar ya de unos temas que a mí me laten más vamos a hablar un poco de inyección de dependencia ¿sale? bueno de la inyección de dependencia sí tengo que tratar de explicar un poco porque no sé las personas que nos están escuchando si han trabajado con él pero básicamente si tú tienes un objeto que requiere de otro objeto para realizar una operación ese primer objeto tiene una dependencia con el segundo ¿ok? eso es una dependencia así tal cual lo que hacemos o lo que nosotros buscamos es que esas dependencias no sean muy fuertes es decir si yo tengo a lo mejor una persona secretaria vamos a pensar esa secretaria podría atender a Sinue a Balta o a mí no solamente va a estar casada con atender a un solo tipo de persona debería poder atender a varios y si no está atendiendo a una persona es porque alguna regla se rompió ¿va? entonces esa es como la forma en que me gusta ver a mí la dependencia como una secretaria siempre hacen el ejemplo del coche que yo también lo voy a hacer pero veanlo más como la secretaria la secretaria pues en teoría podría atender a cualquiera y ella podría estar a lo mejor en un edificio o en otro no tenía que estar siempre atada a una sola cosa ¿ok? bueno básicamente nosotros tenemos como tres formas de manejar nuestras dependencias una de ellas es yo tengo un objeto y ese objeto construye su dependencia ¿ok? esa es fuertemente acoplada otra es que la obtenga de un proveedor a lo mejor por ahí va a haber una función donde tú le asignas un valor o una referencia o algo para que trabaje y la otra es recibirla como parámetro en el constructor ¿ok? aquí realmente una de las ventajas más grandes que vamos a ver en la inyección de dependencias es en las pruebas y ahorita les voy a platicar por qué vamos a pensar para no romper la tradición que tenemos una dependencia en este ejemplo vamos a ver que tenemos una clase que se llama coche el car y el car dentro de de sí mismo está creando una dependencia con engine el engine es una dependencia porque nosotros necesitamos llamar al engine dentro de nuestra función start ¿ok? pero si se fijan dentro del mismo coche estoy creando esa dependencia entonces si yo quiero crear un coche el coche siempre crea el motor con el que trabaja y yo no podría si quiero en algún momento probar solamente un coche a lo mejor con un motor diferente ¿ok? aquí ya está casado y aquí voy a mostrar otro ejemplo que es cuando pasamos por ejemplo esa dependencia a través de un parámetro en el constructor si yo quiero probar un tipo de coche con un motor diferente puedo hacerlo mucho más fácilmente simplemente paso un nuevo parámetro ¿ok? crearía una nueva instancia con un nuevo parámetro y esto me da pues una una como que facilidad ¿ok? ahora en Android hay varios 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 este frameworks si quieren verlo así o bibliotecas que nos ayudan para hacer la dependencia la inyección de dependencias hay por ejemplo una que se llama Coin que a mí la verdad me gustó mucho porque estaba hecha en Kotlin y al final resulta que es un Service Locator esa parte todo viene definido en en las guías de Google estaría padre que le echen una revisada está muy bien esa guía sin embargo este pues había una versión digamos de Dagger que se llamaba Dagger Android la cual ya fue declarada obsoleta y crearon una que se llama Dagger 2 esa versión Dagger 2 es la que nosotros vamos a utilizar ahora en Android ¿y qué hace? bueno nosotros vamos a anotar clases y esas clases en el tiempo igual del procesamiento de esas anotaciones va a construir automáticamente por nosotros esas clases que inyecten las dependencias donde corresponda ¿ok? entonces a mí en lo personal se me hace súper súper chido se me hace súper padre pero siento que mucha gente le tiene un poquito como de Fuchi así a Dagger porque han tenido malas experiencias con él y sobre todo vamos a tener esta pelea ahora Roque ¿te querías pelear ahora? ¿de verdad teníamos que llegar a este punto Roque? bueno igual si quieren discusiones y todo lo chequeamos al final aquí más que mi discurso personal quiero que vean que Dagger es la opción ahora si la quieren utilizar o no la que le da soporte es Google entonces va a estar más difícil que otra que otra de las librerías del mercado nos dé digamos que el apoyo Google ¿no? sí es cierto es cierto agregando a esto bueno dos detallitos ahí uno estaba originalmente Dagger 1 hay muchos detalles a discutir aquí el primero de ellos es Dagger 1 era por basada en Reflection entonces eso la hacía lenta Dagger 2 es basada en Code Generation eso significa que en tiempo de compilación se va a encargar de generar clases que también se van a compilar posteriormente es decir antes de que toda tu aplicación final se haga pasa Dagger revisa tus clases con lo que tú hayas anotado en tus clases genera clases intermedias y ya después hace la compilación para que en el en el proyecto final vengan esas clases que Dagger generó como parte de tu proyecto entonces por un lado eso es bueno pero también es malo agrega mucho tiempo de compilación es propenso todavía a errores todavía puede haber errores en el proceso por cuestiones es un compilador bueno esencialmente va a ser como una especie de compilación es una compilación de alguna manera entonces eso puede generar errores todavía no tantos como lo haría en otras cosas y lo que mencionabas de Dagger Android lo que estaba curioso yo no sabía que ya estaba descontinuada pero lo curioso de Dagger Android es que pues a la fecha todavía una vez construido el grafo de Dagger 2 o sea se genera el grafo de dependencias de Dagger 2 tú tenías tú tienes que hacer como el setup medio manual es decir tú tienes que decirle a Dagger oye Dagger voy a utilizar de las clases que generaste la que puede inyectar esta clase y entonces Dagger se encarga de proveerte el grafo a partir de ese punto a proveerte es un grafo a partir de ese punto sin embargo con Dagger Android lo que hacías era extender de algunas clases de Dagger y al extender de algunas clases de Dagger podía hacerse un poquito más automática la inyección de dependencias sin embargo pues no ha terminado de despegar ese proyecto también por ahí el señor Wharton quienes no conozcan a Jake Wharton son bastante ¿cómo se dice? tienen suerte de no conocerlo pero esencialmente el señor Wharton es el que ha construido muchas de las librerías más famosas de Android él estuvo en el proyecto de Picasso ha estado en Dagger ha estado en RX Java ha estado en OKHTTP en Retrofeed ha también participado con Borderknife tiene también Timber que es para hacer logs entonces el señor tiene bastante fama y estaba haciendo él una que se llamaba Dagger Runtime bueno la idea era que era un Dagger que pudiera jalar en tiempo de ejecución y no en tiempo de compilación para que el tiempo de desarrollo fuera más rápido y ya lo que tomara tiempo fuera ya el armar una aplicación final para producción sí pero sí es bueno solo que estoy metiendo mi cuchara porque quiero dar un preámbulo porque eventualmente vamos a terminar peleando entre Coin y Dagger soy un medio defensor de otros y medio detractor de Dagger Dagger me parece una de las herramientas más cool que he visto para inyección de dependencias de las que más me gustan pero creo que hay un malentendido ahí en la sociedad en general entre el cómo escoger tu inyector de dependencias pero lo dejaremos para el final todavía te faltan muchas cosas entonces continúa Roque sí de hecho qué bueno que lo mencionas tal vez sea bueno hacer un debate sobre eso porque sí hay muchos factores la verdad pero bueno continuemos no les puse no les puse tal cual un ejemplo pero lo que sí en las en las diapositivas dentro de de aquí de ay cómo se llama de las notas va a encontrar el video de Dagger yo sí les recomiendo que lo vean al menos a mí me quedó claro hasta que vi muchos videos vi mucha información y ya fue como que le perdí el asco a Dagger entonces toda la información esta la encuentran en la presentación que les vamos a compartir véanla véanla o sea no decidan ah no le entiendo está mal véanla entiéndanle y después con más conocimiento puedan tomar una decisión muchísimo mejor yo no creo que que Dagger sea este súper bueno porque la verdad sí hace muy lenta la compilación pero la verdad que también ayuda entonces a mí en lo personal me gustaba más coin pero pues bueno ya nos pelearemos si no y yo este ya casi para terminar ya no falta tanto vamos a hablar de la concurrencia ok bueno ¿qué es la concurrencia? básicamente Android dijo un día yo quiero que mis aplicaciones sí sean responsivas es decir que si el usuario está viendo algo y le está picando que pueda tener interacción entonces nos restringe que no podamos hacer operaciones largas en el hilo principal y el hilo principal perdón está encargado de pintar la interfaz de usuario es decir hacer los layouts repintado y el measurement las medidas está encargado también de coordinar las interacciones de usuario y de los eventos de ciclo de vida entonces ya tiene mucha carga este hilo ya no le podemos meter una operación pesada o muy lenta una de las cosas que a mí me gusta y que a la vez siento que es un tema que nos puede dar mucho mucho para hablar es que las async tasks ya fueron deprecadas ¿por qué fueron deprecadas? bueno si ustedes vieran en la documentación van a encontrar que que la gente las utilizaba digamos mal ¿no? por ejemplo tenían una referencia débil al contexto había leaks del contexto contexto es básicamente en Android la forma en que tenemos como para jalar recursos un contexto puede ser una actividad un fragmento incluso si tú tenías una vista por ahí la vista también tiene una referencia de contexto entonces estabas haciendo un leak del contexto por ahí y también los cambios de configuración pero si ustedes ven las guías no sé si todavía siguen ahí pero en las guías el mismo equipo de Google estaba haciendo una mala implementación en los ejemplos y mucha gente se quedó con esa idea posteriormente Google se dio cuenta que mucha gente decía que esta esta API era mala que tenía errores pero realmente creo que aquí el problema al final recae en nosotros los desarrolladores tenemos que entender AsyncTask no nos libera del problema de los hilos es una forma tal vez de manejar hilos pero al final de cuentas tiene una implementación en hilos esto corre a lo mejor en un executor y ese executor va a ser un pool con cierto número limitado de hilos que se ejecutan de forma secuencial entonces una tarea yo puedo tener dos AsyncTask una que dure media hora y otra que dure un minuto y va a pasar media hora y no va a terminar la primera perdón va a terminar solo la primera la segunda se va a quedar esperando también nosotros si hacemos un mal uso o sea el AsyncTask nunca fue hecho para actualizar la interfaz de usuario y siempre en todos los casos la utilizamos así al final Google dijo ¿saben qué? ya no se vale ya está obsoleto y bye pero es el mismo Google el que la creó y fue el mismo Google el que la deprecó precisamente por hacerle una mala o sea campaña una mala venta y por eso mismo es que la están deprecando este tema igual ahí les dejo una liga este igual este es un tema como para platicar mucho sobre por qué este por qué la la un mal ejemplo en un Code Lab de Google puede hacer mucho daño este vamos a hablar ahorita un poquito de las corrutinas ok corrutinas no es algo de de el equipo de desarrollo de Google corrutinas es un concepto de Kotlin ok y Kotlin realmente nos da como que una alternativa ok pero bueno vamos a ver qué es básicamente las corrutinas nacen porque la programación asícrona es una realidad o sea en cualquier aplicación va a haber un caso de uso donde tengas que hacer una actividad mientras estás haciendo a lo mejor un refrescado de la pantalla no sé perdón las corrutinas son ligeras nos permiten también hacer algo que es que estamos muy familiarizados nosotros que es escribir nuestro código de forma secuencial eso está muy cool vamos a tener el concepto de los scopes el scope ahorita lo platicamos bien pero al final de cuentas las corrutinas se van a ejecutar en hilos ok una corrutina no es un hilo ok una corrutina que por aquí lo puse es un runable con superpoderes básicamente pero se ejecuta dentro de un este de un hilo y también nos va eso de los scopes nos va a dar entre otras cosas tener una buena cancelación y tener manejo de excepciones si yo tengo un scope y lanzo una corrutina y lo cancelo se cancela la corrutina pero si tuviera muchas corrutinas esa corrutina lanza otra y otra y otra y otra y otra y otra si yo cancelo este scope todo se cancela entonces eso está muy cool porque desde la creación de la corrutina yo ya estoy definiendo cuánto va a vivir y quién es el responsable de monitorearla ok dudas hasta acá no había preguntado si había dudas no solamente el comentario de carlos que seamos más crudos con la información que damos async task estaba mal y google la usaba mal así tal cual bueno justo justo ese es el estigma en la presentación está un video de un chavo que se llama Vasily Vasily no recuerdo pero es el que más le tira a los de google y él curiosamente es de los que dice async task no estaba mal los que estaban mal éramos nosotros porque nosotros la usábamos mal y no comprendíamos el concepto de concurrencia Vasily es este mismo vato que hizo apenas un video de estripando la aplicación del devsummit muy buen video muy buen video si y ahí está el video también para que vean el él da un curso que cobra de hecho pero subió la primera parte de su curso de concurrencia ahí está todo esto está en las presentaciones es un compendio esta presentación es un compendio de todo lo que he investigado recientemente y lo metí aquí entonces vean ese post y vean ese video de la concurrencia sí o sea async task todo el mundo dice async task estaba mal y sí sí estaba mal pero también hay que ver hay aplicaciones que ocupaban async task y nunca tenían errores ¿por qué? porque hacían un buen uso de la concurrencia no es que async task estuviera mal en sí pero bueno ese tema lo podemos discutir más a detalle este para no tardarnos mucho ¿va? entonces corrutinas bueno ¿quién ha utilizado corrutinas aquí? tal vez del chat o algo así igual ahorita que vayan comentando qué saben de las corrutinas y qué no yo les voy a platicar corrutinas con algunos casos y ejemplos porque siento que es de las cosas que más vamos a ver ahora y que mucha gente no está entendiendo del todo ¿ok? entonces les comentaba corrutinas es algo de Kotlin no es algo de Android una corrutina básicamente va a ser una ejecución de algo por ejemplo aquí nosotros estamos ejecutando un delay pero el delay se está ejecutando sobre la corrutina ¿ok? no sobre el hilo entonces no está bloqueando el hilo aquí lo que estamos haciendo básicamente es creamos un scope ese scope con se llama global scope es el el que vive digamos durante la vida de la aplicación hacemos un delay de un segundo aquí es en milisegundos y imprimimos word cuando se pasen a ejecutar estas líneas lo siguiente o sea no es que aquí se detiene sino esta línea la va a ver la ejecución y después va a imprimir hello y después ejecuta otro retraso pero aquí si está ocupando run blocking esta si va a detener este digamos por eso se llama run blocking porque va a bloquear por dos segundos lo que da tiempo a que esta otra corrutina termine y se imprima hello world ¿ok? este ejemplo está en la página de Kotlin lang igual si lo quieren todo esto está aquí en la presentación ok ¿dudas con esta parte? ¿dónde está la corrutina? aquí igual si no lo vemos déjanos ahí en el chat ahora vamos a ver ¿cómo podríamos hacer este mismo ejemplo? de otra manera aquí vamos a ejecutar run blocking run blocking dentro de él está llamando o está lanzando un delay y ya no tenemos el otro delay simplemente decimos run blocking oye dentro de ti vas a lanzar otra cosa que potencialmente se va a tardar y después imprime hello una vez que imprime hello él tiene que esperar hasta que sus hijos que ese es un contexto digamos interno un hijo termine él va a iniciar la ejecución lee esto lanza esto después imprime hello y después se espera una vez que termine él se sale y ya terminamos la ejecución esto también si lo corren va a imprimir hello world así tal cual digamos que es una equivalencia del código anterior ok vamos a hacer un ejemplo me gustaría que esto si tú lo ves yo la primera vez que lo vi dije que entonces vamos a hacer un ejemplo ok vamos a pensar que tenemos una función que hace una solicitud a algún servidor algún lugar y que nos devuelve algunos datos ok esta operación va a ser muy pesada si nosotros llamamos esa esa función de forma asíncrona esto va a bloquear el hilo principal esto va a bloquear sí o sí y esto está mal ok ¿cómo podríamos hacer que esto no bloquee el hilo principal? usando corrutinas ok si ustedes notan aquí lo único que cambió fue que agregué la palabra suspend ok esa palabra suspend hace que esto ya no bloquee ok ¿por qué? ok vamos a explicarlo cuando nuestro nuestra ejecución llega al punto donde encuentra la palabra suspend es decir aquí eso hace que se detenga digamos la ejecución de esa corrutina se pasa a otro lugar y cuando la corrutina termina esta ejecución se hace el resumen ok esto se ve sencillo pero ¿qué está pasando? ¿por qué esto ya no bloquea el hilo principal? bueno internamente esa palabra suspend la que teníamos aquí la verde es un callback ok el compilador aunque nosotros no se lo pedimos y que a mí no me gusta eso de que alguien escriba código que yo no le dije pero bueno si lo hace hay que entender cómo lo hace va a crear un parámetro que se llama continuation ok ese continuation es un callback al final le cuentas esto simplemente es para que nosotros como desarrolladores lo interpretemos más fácil pero internamente hace un despapaya y una cochinada esto va a ser un callback y este callback que se llama continuation sigue un patrón si se fijan removió perdón el compilador quita la palabra suspend y nos pone un parámetro que se llama continuation y ese continuation lo va a pasar a las funciones internas ok el continuation que es pues es un callback tiene un como que una secuencia de pasos una máquina de estados y se le llama continuation passing style yo la verdad no he ahondado mucho en el tema pero busquen este concepto está súper bien ahí les dejé la liga en la presentación básicamente ese continuation ese parámetro se va pasando en todas las llamadas que son a funciones suspend se va pasando y ahora como quedaría se acuerdan de la función que les mostré al principio que decía network request que está aquí la función bloqueaba bueno si utilizamos corrutinas como aquí que ya tiene la palabra suspend vamos a llamar a una función que va a ser esta de aquí ok agregamos también la palabra suspend al inicio y ahora vamos a ejecutar esta función que se llama with context with context básicamente lo que dice es oye quiero que ejecutes algo en otro hilo ok aquí no estamos creando un hilo simplemente estamos diciendo lo que esté aquí en este bloque de código ejecútalo en otro hilo eso es lo chido de las corrutinas no estamos creando hilos crear un hilo es pesado una corrutina no es pesada por eso es que se dice que no son pesadas esta ejecución si va a bloquear va a bloquear pero va a bloquear el hilo que se encuentra aquí dispatcher va a tener un pool de hilos y de eso se va a bloquear uno y ya se ejecuta la operación cuando termine se va a ejecutar el resumen eso nos va a regresar la información aquí a la variable data más bien sería en esta nos va a regresar la variable aquí data y nosotros ya podemos manejar la información de forma como si fuera asíncrona o sea de forma secuencial nuestra información ok este es el ejemplo más sencillo que puedo encontrar tenemos varios dispatchers tenemos el dispatcher main que es para cosas que no son pues muy pesadas que son para cosas de UI que no bloquean tenemos el el dispatcher IO que son para cosas de pues de network lectura de disco el default que es para cosas que son que requieren muchos procesador o son muchos CPU ahora si ustedes quisieran llamar a la función load data que es la que habíamos visto en un inicio cuando ya le ponen la palabra reservada suspend no la pueden llamar a menos que la llamen dentro de otra función que sea suspend entonces ¿cómo le puedo hacer? o sea si ustedes escriben esto les voy a pintar en rojito ahí en su Android Studio para que yo pueda llamarla tendría yo que utilizar un contexto y esta es la parte que creo que es buena porque yo desde el inicio en el que voy a llamar a esa función ya tengo que saber o definir algo que la va a contener y ese contenedor lo puedo cancelar le puedo hacer más cosas o sea este solamente es uno pero hay varios aquí voy a declarar un scope que se va a llamar coroutine scope y voy a utilizar un hilo ese scope si va a tener la posibilidad de llamar a la función load data mediante su función que se llama launch y de esta manera yo ya estoy utilizando corrutinas para hacer este pues la invocación de un proceso que tal vez es largo complejo que toma mucho tiempo utilizando corrutinas si igual esto lo tomé yo de unos videos pero están aquí en la presentación que se llama este corrutina 101 me parece chequenlo está muy padre este y está animado también bueno ahora si yo quiero utilizar una corrutina en un componente como un view model pues yo tengo automáticamente un view model scope esto está súper chido ya este view model scope automáticamente se va a encargar de cancelar las operaciones siguiendo el ciclo de vida eso está muy chido y con ello ya tengo la función launch entonces yo aquí puedo lanzar este pues cualquier corrutina como la que vimos en el en el ejemplo vale ahora hasta ahí fue lo que yo les pude platicar porque sé que es muchísimo y les podía yo platicar muchísimo 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 no les quise mencionar todo ahí les dejé las ligas pero hay cosas que son buenas que siento yo que deberían este checar por ejemplo este esta biblioteca que se llama store for es del equipo de dropbox está muy chida muy chida básicamente te hace el repositorio ya sabemos cómo hacer nuestros view models ya sabemos que hay componentes de material este ya sabemos que tenemos a lo mejor room o tenemos retrofit pero en medio de eso yo que meto ah pues aquí está store store básicamente es la pieza que nos faltaba dentro de nuestra arquitectura en android chéquenla está muy muy chida ahí les dejé la liga now in android es una serie de videos sobre digamos yo los empecé a ver y dije no manches es demasiado y por eso surgió la idea de esta presentación el podcast de fragmented también está súper chido se los recomiendo síganlo y bueno eso sería todo de mi parte hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque wheel of devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias gracias